Hoy, sinceramente, tenía ganas de subir cuatro vídeos al canal, pero la verdad es que yo como me organizo como una lechuga, literalmente, pues al final no me ha dado tiempo, voy a subir tres vídeos hoy, dos de ellos son reaccionando, sí, dos de ellos son reaccionando, lo sé, perdonad, sinceramente no tengo tiempo para grabar gameplay y lo digo totalmente en serio, no tengo tiempo para grabarme un gameplay Y sinceramente, pues eso, mañana subiré 100% cuatro vídeos, porque últimamente quiero subir cuatro vídeos al canal, lo que pasa es que me organizo, como bien he dicho antes, como una lechuga, y mañana se vienen retitos al canal, así que atentos, porque mañana va a ser un día really, really game shit Así que, eh, nada, hoy se vienen reaccionando, que también nos volan bastante, lo más seguro es que mañana no se vengan reaccionando, se vengan dos retitos y dos gameplays al ganar bastante fresh Y nada, eh, vamos a darle caña hoy, vamos a ver como la mira puede hacerle counter, eh, a Thermite, sin palabras, pero lo he hecho, vamos a ver que podemos hacer, yo no me entretengo más, like, suscripción, actívate la campanita, estoy a nada de los 30k, así que por favor, suscríbete Y ahora sí que sí, no le doy más al zoom ni a nada, vamos a darle caña, eh, hola, vamos a ver que tal, tú, vamos a ver que tal A lo mejor, no, no, no vemos ni el vídeo entero, eh, depende, si me aburre o no, si, si me aburre, lo quito a la mitad del vídeo, si no me aburre, lo dejo todo el vídeo, soy así de sincero, sinceramente Veamos a ver, bueno, aquí puedo ver como el pavo rompe el Thermite con una mira, literalmente, ¿no? Literalmente que estamos locos, pero sí ¡Wow! Nada, pero supongo, supongo que lo habrá detectado algún colega o algo, ¿no? Es muy surrealista que yo que sé eso ¡Oh! ¡Oh! ¡No, hostia, eh! Vamos a ver ese Ya verás como le dispara ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buen tiro, amiga! Bien jugado ¿Cómo? 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 ¡Oh! ¡What! ¡Ah, claro! Como tiene el escudo detrás, ¡Wow! ¡Toma, tú! ¡Ah, chas, tó! ¡Ah, estábola, aquí la vas, tú! ¡Ah, por cierto! ¡Pedio original! ¡Aquí abajo la descripción! ¡Let's fucking go! ¡Ah, sabré ese pavo! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Más dolido eso a mí, eh! ¡Wow! ¡Me ha dolido eso a mí, eh! ¡Wow! Vamos a ver el león Gitch ¡Ah, sí! Tiene al pavo de una, ¿no? ¡Venga, chantao! ¡Y que sigan pasando! ¡Venga! ¡Que sigan! Impresionante Bueno, por lo menos se ha llevado a dos jugadores, eh Y sus colegas ya están dentro del set, así que Vamos a hablar de este pavo Que vas a pegar un tiro Que sinceramente me voy a quedar loco, ¿no? Bueno, le fallas un poquito, le fallas un poquito ¡Oh! ¡Buf! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué cagarrón! ¡What the fuck! Pero, pero, pero ¡Y si no relaciona al hombre! ¡Me cago en la hostia! ¡Pero qué! ¿Quién es este señor? ¡Such a great moment around the map! Yo me quiero flipar, parece el Miss World, deo Me quiero flipar Se ponen así, a jugar Literalmente Se ponen así Y no relacionan Se hacen un ace No relacionan Se hacen La mejor jugada de su puta vida No relacionan Es impresionante Yo sinceramente soy fan de esa gente ¿Qué pasa, qué pasa, Stiggy, hijo mío? ¡Ay, Stiggy, hijo mío! ¡Qué estás, Stiggy! ¡Ay, ay! ¡Ay, Stiggy, hijo mío! ¿Qué estás, Stiggy? ¡Por Dios! ¡Ha chantado! ¡Venga! ¡Oh! ¡No, tirito le ha pegado, eh! ¡Ah, que se ha cargado su compañero! ¡Vale, vale! Buena piña, eh ¡Oh, my God! ¡As I say this! ¡Oh, my fucking God! ¡Vamos, amigo! ¡Ay, ay, la piña! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Bueno, menos mal que la nómate está viva Porque si no... Vale Uno versus uno ¡Buen arjab! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡¿Cómo?! ¡Ah, jajajajaja! ¡Oto, por favor! Este pavo que es Jesucristo, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Ya he ganado a Irlanda! ¡Claro, no me ha matado! Vamos a abrir este pavo ¡Ay, la piña, hijo mío! ¡La piña! ¡La piña! ¡Sí, es que... Estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Ah, si saben que vas a hacer Spampeak Te van a tirar una piña de slide Literalmente ¡Uf! Ha hecho parkour el pavo, eh Ha hecho parkour el pavo, eh ¡Mira eso, mira eso! ¡Toma! ¡Parkour el tío! ¡Ja, ja, ja! Amo este videojuego, tío Lo amo, literalmente Vale Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado todo! ¡Ja, ja! Solo... Me ha pasado a mí bastantes veces, eh Toma ese, chantado ¿Qué le ha matado a su compañero? ¡Ah, no! Que estaba en la esquina ¡Ah, vale, 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 vale! Que estaba en la esquina el pavo ¡Vale, vale, vale, vale! Que al pavo ese es invisible Nadie lo vea La host... La hostia, tío ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Jesu... 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 ¿Vas a ver este pavo? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿What? Si... Eso es del video, ¿vale? Si se ve pisarado ¿What? Hostia Impresionante Impresionante Vale Si, eh Bien Pero como no lo ven a ese pavo que está en la esquina Pero tronear a ese hombre, por Dios Wow Impresionante A ver, 10 secos Ha puesto Ha chantado Ha chantado 2 versus 3 Ha chantado Venga La verdad que sí Buena Sí Impresionante Vamos a ver a este señor A1 3 versus 4 León Lo has chantado Lo has chantado Si, eh Si, eh Si, que.... Si, eh Si te quedas de esa esquina Ves ¿Eh? Hombre, Jesucristo Yo no lo sabía, ¿no? Literalmente No sé La hostia, sí, hombre A ver Bueno, esa habilidad ahí Yo tiraría incluso la otra También la tiraría Ah, porque tú sabes ya prácticamente que vas a morir ¿Sabes? Bueno, tienes todo eso Tienes que romperlo Es que yo sinceramente Si fuera Si fuera la La pava, la gridlock Ya estoy tirado la otra que me quedaba, ¿sabes? Simplemente para perder tiempo, tío Oh Oh Ah, ya sabe dónde está Sí, sí tiene, sí tiene Sí tiene, sí tiene Sí tiene, sí tiene Sí tiene Sí tiene, amigo Sí tiene Impresionante Pues nada, vamos a ver la última jugada, ¿eh? Vamos a ver la última jugada, ¿eh? La última La verdad que sí Lo ha jugado bastante bien el pavo Buena Uno me ha hecho cuatro Bueno, uno me ha hecho cinco Vamos a ver cómo lo juega este señor ¿Vale? Ya, en the throne down Sofía Bien Otro menos Buena Está muy jodido, ¿eh? Literalmente que Está súper jodida Hacerse ¡Wow! ¡Montero! ¡Oh! Uno versus uno, ¿eh? ¿Lo tiene en baño o qué? ¿O fuera? Hostia Fíjate ¡Wow! ¡Qué bien la jugada, eh! ¡Qué bien la jugada, eh! Pues nada, señores Nosotros vamos a cortar aquí Sinceramente Si queréis ver Lo que queda de vídeo A ver que me pongo el zoom Y no quiero Si queréis ver Lo que queda de vídeo Lo tenéis aquí abajo en la descripción Nada más que deciros Gracias por todo el apoyo Perdonad Por subir hoy tres vídeos Dos de ellos Lo acelerando Creo que esto nunca lo he hecho Eh... Mañana se vienen buenos vídeos Me tengo que empezar a organizar mejor Y nada Nos vemos en el próximo video directo Gracias por todo el apoyo Adiós